La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, hoy con Doris compartiendo la Palabra de Dios aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde quedamos? En la Iglesia San Bonifacio, aquí en Anahay. A ver, los que trajeron la Biblia, vamos a levantarla, denle una vueltica, Arturo, por favor. Vamos a levantar la Biblia, los que no agachen la cabeza, porque hoy había que traer Biblia. Yo les dije ayer, vamos a compartirla. ¿Y los de allá atrás no trajeron? Eso. Vamos a abrir ahora la Biblia. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos va a enseñar qué significa ser misioneros. Todo bautizado tiene una responsabilidad ante Dios. ¿Saben cuál es? Predicar, evangelizar, misionar, llevar el mensaje. Esa no es mi tarea sola, no es la tarea de Doris. Es la tarea de cada uno de nosotros. Evangelizar, llevar la Palabra, llevar el mensaje. El problema es que nosotros lo estamos haciendo. ¿Quién sabe si usted lo está haciendo en su casa? ¿Quién sabe si usted lo está haciendo en su familia? Si no lo está haciendo, es el momento de empezar. Y Jesucristo nos va a colocar hoy en el Evangelio que cuando usted se ponga a predicar, se va a encontrar lobos, gente grosera, gente que no acepte, ateos, que le digan a usted, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero que me hable de Dios. ¿Los han encontrado o no? Cuando vayamos a hablar de Dios, son pocos los que quieren hablar de Dios. Decimos, yo de Dios no quiero hablar, yo no quiero rezar, yo no quiero orar. Son pocos. Ustedes pueden ver en el mundo cuántos sacerdotes existimos. Y puede ver en el mundo cuán poco nos dedicamos a evangelizar y a llevar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos va a enseñar también que el misionero debe ir a todos lados y predicar. Hoy vamos a ver las características de un misionero. Para que usted se anime, si nadie lo ha contratado, hoy le vamos a dar trabajo. Si nadie lo ha invitado, hoy lo vamos a invitar. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Oído al tambor. Paren la oreja. Los buenos. Y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en el camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que hayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marco Galvis y vengo de Venezuela. Hoy Dori me acompaña a predicar y el esposo de Dori, Arturo. Y vamos a compartir la palabra de Dios, el envío misionero. Qué bonito es que a uno les prediquen, ¿verdad que sí? Nah, guara. Qué bonito es cuando uno se encuentra con gente que le habla de Dios, que le evangeliza y uno lo entiende, ¿verdad que sí? ¿Es bonito o no? Es bonito cuando a usted le hablan de Dios y usted lo entiende, clarito y raspado, ¿verdad? Es bonito cuando a usted le hablan del Señor y usted dice, nah, guara, hoy sí entendí la misa. Cuando hay un padre que habla bonito, que habla español, que a usted le explica, bien explicado, ¿cómo le siente usted? Contento. Pero qué difícil es encontrar un predicador. Qué difícil es encontrar un buen obrero, un buen trabajador del reino. Porque resulta que los trabajadores del reino que son ustedes no se han querido tomar en serio el mandato de Jesucristo. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, ahorita lo voy a mostrar, Marco 16, 15, prediquen el Evangelio. ¿Y usted hasta dónde ha llegado predicando el Evangelio? ¿Tiene familia por allá en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en otros países y ni la palabra de Dios le manda? ¿Tiene familia lejos y le manda, se acuerda de mandarle un caramelo, de mandarle para un regalo, para la soda, pero la palabra de Dios no? ¿Ve que es bonito encontrarse a uno que predique, pero trabajadores son poquitos? ¿Tiene mucha familia, mucha, mucha, mucha? Gente que no se ha bautizado, que no ha hecho primera comunión, que no se ha confirmado, gente que todavía vive sin conocer a Dios ¿y ustedes qué están haciendo? Somos en la iglesia desempleados. ¿Ustedes se acuerdan de aquella parábola que Jesús un día colocó? Salió un hombre a contratar empleados para su viña, ¿se acuerdan o no? En la mañana encontró unos, a media mañana otros, en la tarde otros, a media tarde y ya a lo último cuando faltaba una hora, pues también, ¿qué significa? Que hay trabajadores en todos lados, pero no hay quien los contrate. Hay personas que prediquen en todos lados, pero no hay quien les ha dicho, oiga, usted también puede predicar, usted también puede evangelizar, usted también es enviado, váyase a trabajar. ¿Usted no ha visto que en la iglesia hacen falta catequistas? ¿No han visto? Hacen falta lectores, hacen falta músicos, hacen falta personas que ayudan a los sacerdotes, ¿lo han visto o no? Sí. Ahí ya que Arturo está alumbrando para allá, levante la mano los que, no, pero ya va, los que sirven en la iglesia, los que sirven. Bajen la mano, levante la mano los que no sirven en la iglesia. Hoy hay trabajo para ustedes, hoy hay trabajo para ustedes, hoy hay trabajo para ustedes, para los que todavía no sirven en la iglesia, hoy lo vamos a contratar, hoy lo vamos a contratar. Hoy la palabra de Dios, vamos a abrirla en la Biblia, Marcos 10, Mateo, Lucas, capítulo 10, versículo 1. San Lucas, capítulo 10, versículo 1, nos va a decir que Jesús quería ir a muchos lugares del mundo, pero no llegó a muchos lugares del mundo y para poder llegar a todos los rincones del mundo, necesita de sus ojos, de su boca, de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, de su ser, para que usted pueda llegar hasta donde Él no llegó, para que Él pueda llegar a todos lados del mundo, necesita de sus servicios, necesita de sus servicios, eso sí, ustedes pensarán y dirán, pero padre, ¿y quién me va a pagar? Yo tengo esposa, yo tengo hijos, ¿y quién me va a dar a mí lo que yo necesito? Entonces Jesús dice, el trabajador del reino tiene derecho a su salario. Si usted se preocupa por el dinero, si se preocupa por la paga, Dios le va a recompensar, Dios le va a pagar, aquí estoy yo, que vengo de Venezuela y me acabo de comer unos taquitos. Me invitaron a comer antes de predicar y ahorita que iba a salir me dijeron, padre, cuando termine de predicar, véngase y le damos otros taquitos y le damos agua. Nunca, nunca, nunca me ha hecho falta nada. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo, 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 todo lo que tengo, menos este micrófono que hay aquí en la iglesia, todo me lo han regalado, todo, de los zapatos, de la sotana, ¿cómo me queda? Me la regalaron, me la dieron. Por predicar la palabra de Dios, nunca Dios me ha desamparado. El problema es que nosotros creemos que si predicamos, Dios nos va a olvidar, Dios nos va a desamparar y Dios nos va a derrotar. Está bien que trabaje usted para el mundo, está bien que trabaje usted para su familia, pero también debe trabajar en la iglesia. Miren cómo dice San Lucas, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Setenta y dos. Escuchen. ¿Hasta dónde quería llegar Jesús con esos 72? y los mandó por delante. Los mandó delante de él para dónde? De dos en dos. De dos en dos. A todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. ¿A dónde los mandó de nuevo? A los pueblos y lugares a donde pensaba ir. O sea, que Cristo quería venir a predicar aquí y me mandó a mí y aquí estoy. Pero quiere ir a su casa también y quiere ir a su familia y quiere ir a su esposo que es ateo, a su esposa que es atea y quiere ir a sus hijos que son ateítos y quiere ir a su tía, a su nuera, a su suegra. ¿Y a quién va a mandar? Pues a usted, mijo. A usted la manda, doña. ¿A usted la manda, don? ¿Cristo los mandó de dos en dos? ¿A dónde? A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. ¿Ustedes creen que Cristo quiere ir a su casa? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Ustedes creen que Cristo quiere ir a su familia? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Ustedes creen que Cristo quiere ir a su trabajo? ¿Sí o no? ¡Sí! Cuenta contigo para que tú vayas por él. ¿Cuándo será el día que tú creas esta palabra y digas mi familia necesita de Dios? Yo no voy a esperar solamente que un sacerdote le predique. Yo no voy a esperar que venga una religiosa y le predique o un seminarista. Yo voy a ser el mismo que le voy a predicar a mi familia. ¿Cuándo será el día que usted se ponga las pilas y diga voy a empezar a predicar? Me da miedo me da pánico me da susto me da temor me van a decir cállese me van a decir veato santurrón me van a decir no me importa me van a decir miles de cosas pero ¿cuándo va a ser el día que usted se tome la palabra de Dios en serio que dice Cristo mandó a sus discípulos ¿a dónde? A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir miren esto de predicar la palabra de Dios ustedes lo ven muy bonito y se alegran y se emocionan pero esto requiere sacrificio y esfuerzo noche sin dormir día sin comer y les cuento yo las historias que más pasaban en los aeropuertos en las comunidades en los lugares ahorita que estuve en México gente armada gente por allá comiendo todas las comidas que le dan a uno los trasnochos las fatigas pero ¿saben qué? ¿cuál es la motivación? ¿saben cuál es el entusiasmo? que Cristo tiene trabajadores perezosos y flojos ustedes no los que no vinieron y tiene trabajadores muy buenos que quieren llevar la palabra de Dios y cuando el pueblo tiene sed de Dios y hay un trabajador no me refiero solamente a un sacerdote Dios utiliza a ese trabajador a ese empleado para que la palabra de Dios llegue a todos lados el problema es que todavía no hemos creído esta palabra vamos a ser sinceros vamos a ser honestos en su familia no hay alguno que sea protestante no hay alguno que no se haya casado por la iglesia no hay alguno que le falte algún sacramento en su familia no hay alguno que no vaya a misa los domingos no hay alguna persona que necesite de Dios ¿y qué está esperando usted para trabajar? miren ustedes pueden ver cómo la gente está en México esperando en las fronteras para ingresar a los Estados Unidos hay miles hay miles de migrantes y oramos por ellos miles de personas teniendo deseo de llegar aquí para venir a trabajar y hacer dinero y enviar a su país y cuánto les es difícil poder ingresar y cuánto les es difícil poder llegar aquí y me llaman y me dicen padre ayúdame ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿qué puedo hacer yo? pero ustedes se dan cuenta que en su familia también se necesitan trabajadores que se necesitan obreros que se necesitan personas que hablen de Dios y qué cosas más bravas con nosotros que para llegar aquí luchamos peleamos vendemos nos endeudamos y hacemos de todo y llegamos aquí y venimos y empezamos a hacer una vida y se empieza a realizar y empiezan a trabajar y Dios los bendice y le da casa y le da carro y le da familia bendito sea Dios por lo que han logrado bendito sea Dios lucharon por estar aquí pero usted ha visto a alguien luchando por convertir a su familia usted ha visto a alguien luchando por salvar el alma la familia el hogar salvar los suyos luchamos por llegar aquí para hacer dinero pero no luchamos porque la familia se convierta porque la familia cree en Dios porque el hogar cambie la mente y el corazón por eso primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 muestra muestra cuál es el querer de Dios y ojalá vamos a aprendernos esta cita hoy primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 se la voy a preguntar varias veces para que usted se la aprenda y para que usted la diga cuál es la cita primera de Timoteo capítulo 2 versículo cuál es el querer de Dios con los cristianos qué es lo que Dios quiere contigo y qué es lo que Dios quiere conmigo y por eso le dije al inicio usted hoy va a salir empleado usted hoy va a salir de aquí con trabajo eso no le dijeron verdad eso no le dijeron pero hoy yo le voy a colocar un trabajo una tarea a todos una tarea a todos no hagan como la doña que fue a hablar conmigo allá en Venezuela y me dice estaba haciendo los 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 debates el que se supiera las citas bíblicas de tú a tú les daba la biblia les daba el rosario y se acerca una señora y me dice padre regáleme una biblia y yo le digo sí pero dígame tres citas bíblicas digo ay no padre es que yo soy muy tapadita a mí no me cabe nada padre yo no me aprendo ninguna y yo le digo pues no se la voy a regalar porque usted tiene la condición era para regalarle una biblia aprendase la cita bíblica y así me insistió mucho hasta que un día le dije bueno está bien señora yo le voy a preguntar algo ¿cuál es su número de cédula? el ID 14 millones yo no sé na guara señora ¿cuál es la clave suya? ustedes saben la clave suya del banco de la tarjeta y yo sí pero no la voy a decir y sus hijos le ayudan a ustedes sí y ustedes saben el número de teléfono yo claro padre yo lo llamo para que me mande la platica claro ¿y cuál es el número de teléfono? como tres números de teléfono yo le dije señora y usted se aprende tan rápido un número de teléfono un número de cédula un número de tarjeta y me va a decir a mí que no es capaz de aprenderse una cita bíblica estudie la doña estudió y le di la biblia le di la biblia pero para las cosas de Dios nosotros somos así ay no quiero padre es que a mí no me entra nada es que yo soy brutico yo soy tapadito no no padre yo no no soy burrito soy burrito soy burrito soy burrito no lo que pasa que no hemos sabido todavía cuál es el querer de Dios ¿cuál es la cita que le dije que aprendieran? primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 miren lo que Dios quiere oigan ojalá que después de que usted se entere lo que Dios quiere usted se tome las cosas en serio y empiece a hacer como Dios manda pues Él quiere que todos los hombres se salven ¿qué es lo que Dios quiere? quiere que todos los hombres se salven repítalo de nuevo ¿qué es lo que Dios quiere? quiere que todos los hombres se salven Dios quiere que su esposo se salve ¿sí o no? vaya a predicarle la palabra de Dios padre pero es ateo ¿y cómo se va a salvar? si usted no le predica Dios quiere que su esposa se salve ¿sí o no? predíquenle la palabra de Dios padre pero es protestante ¿y cuál es el problema? a ellos también se les predica la palabra de Dios Dios quiere que sus hijos se salven ¿sí o no? ¿y por qué no nos lleva a misa por lo menos? ¿por qué no les habla de Dios? ¿por qué no les predican la palabra de Dios? ¿no vieron ayer a que teníamos a Jordan ¿lo vieron? diciendo la Biblia los libros de la Biblia los diciendo de memoria los mandamientos y los sacramentos Dios quiere que su vecina se salve ¿sí o no? está chismeando con la vecina y pongas a hablarle de Dios que sus compañeros de trabajo se salven ¿sí o no? ¿sí? ¿y por qué a ellos no les habla de Dios? Dios quiere que sus nietos se salven ¿sí o no? ¿por qué no les habla de Dios? el querer el querer de Dios el querer de Jesucristo es que todos los hombres se salven y para que su familia se salve necesita de una mano necesita de un obrero necesita de un buen trabajador que tenga guáramos que tenga valor que tenga deseo que diga de hoy en adelante yo voy a ser ese trabajador incansable por el reino de los cielos en mi familia nadie cree en Dios me voy a hacer un propósito en el nombre del Señor voy a empezar a predicar aunque me critiquen y me señalen yo voy a querer y voy a buscar con todo el corazón que mi familia se salve que mi familia busque a Dios me decía el padre Luis Toro me decía ahorita antier me decía padre Marcos el 27 de diciembre vamos a lograr en el nombre de Dios que toda nuestra familia se reúna y vamos a hacer un retiro familiar no pero la familia mía el padre en Venezuela me decía vamos a hacer invite a su mamá invite a su papá invite a sus hermanos invítelo a todos y vamos a reunirnos todos en un lugar y vamos a lo mejor subamos la enseñanza si Dios quiere para que ustedes la vean y vamos a hacer un retiro familiar miren que bonito usted alguna vez se ha preocupado por llevar a su familia por llevar a su familia a un retiro familiar y no se para y no se para todos los días a las 6 de la mañana para ir a la escuela que es algo del mundo algo terreno que hay que hacerlo que nos lo enseñan pero lo de Dios que es más importante no lo despierta usted para llevarlo no lo despierta usted para las cosas de Dios Dios quiere que todos los hombres se salven cuando será el día en que ustedes se preocupen por la salvación de su familia no tanto por la comida no tanto por el vestido no tanto por las cosas materiales Dios quiere que su hogar su familia se transforme se salve y mejore cuando será ese día Dios quiere que todos los hombres se salven oído al tambor y lleguen al conocimiento de la verdad y lleguen a conocer ¿qué? la verdad la verdad su familia ya toda conoce la verdad no hay no hay partes miembros de su familia que están en mentiras que están en pecados que están en vicios ¿los han visto o no? ¿qué hace usted aparte de criticarlos ¿qué hace usted por ellos? ¿qué hace usted por su familia? ¿qué hace usted por los suyos? ¿qué hace usted por su hogar? andan en mentiras andan en pecados y andan en vicio y andan más felices ¿usted ha visto un borracho triste? ¿usted ha visto un drogómano triste? a uno que ande en concubinato triste aquí voy con mi novia el que está casado anda triste el que anda bueno y sano anda triste el que anda bien anda triste el que sale de misa sale bravo pero nosotros ¿cuándo será que logremos que nuestra familia que nuestra familia ¿cuándo será que nosotros logremos que nuestra familia busque la verdad y busque a Dios? ¿cuándo será el día? por eso Santiago capítulo 5 versículo 19 Santiago capítulo 5 versículo 19 dice 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 Santiago si alguien en su familia se desvía de la verdad y usted se pone las pilas y dice no voy a dormir no voy a descansar voy a suplicarle a Dios pero de hoy en adelante mi objetivo será que ese familiar vuelva a Dios dice la Biblia usted salvará el alma de esa familiar y Dios le va a perdonar una multitud de pecados miren como lo dice Santiago 5 19 tan bonito hermanos hermanos escuchen si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pero como todos en la casa no van a buscar la verdad y no van a buscar a Cristo entonces Dios lo puso a usted para que trabaje en su hogar y en su familia y usted en vez de predicar se pone a ver televisión se queda dormido pero si de hoy en adelante usted dice ya voy a empezar a despertar me voy a poner a predicar si alguno de su familia se desvía de la verdad se metió a protestante se fue con los brujos se fue con los babalados se metió a drogoma o a borracho a lo que sea a cualquier vicio a cualquier pecado cosas lejos de Dios no va a la misa no va a la iglesia no participan no rezan ahora y usted se da cuenta que en su casa hay personas así se desvió de la verdad que tiene que hacer usted y otro lo hace volver de nuevo y otro lo hace volver y usted lo hace volver se pone las pilas y dice me voy a predicarle a mi familia me voy a predicarle a los míos me voy a evangelizar me voy a llevar a mi familia a un retiro me voy a llevar a mi familia a un encuentro aquí le mandamos saludos a la gente de Cairos que tienen retiros que tienen encuentros hay gente que tiene encuentros y actividades y usted dice yo le voy a llevar a vivir una experiencia de Dios yo le voy a costear para que vaya para que trabaje para que haga las cosas para que vaya a llevar la palabra de Dios y usted lo hace volver se lo lleva a una misa le busca la manera que se confiese un encuentro una confesión una bueno usted puede decirle para que usted tenga una experiencia de Dios vámonos para que hable con el Padre vámonos para un retiro vámonos para una convivencia o si no le dice vamos para que conozca los lugares santos vamos para que conozca Israel pero cuando no está en guerra ahorita no vamos para que conozca los lugares marianos vamos para que vean ustedes han visto cuánta gente se ha convertido por ir a Tierra Santa ¿por qué creen ustedes que ahorita está en guerra? porque al diablo no le conviene hace un tiempo detuvieron las peregrinaciones por el virus y ahorita por la guerra la cantidad de gente que va para allá miren los videos cuando subimos los videos miren los videos de la Tierra Santa la gente llora y dice aquí estuvo Jesús tiene un encuentro han ido ateos han ido protestantes han ido católicos han ido incrédulos y ustedes han visto al último y dicen padre gracias por darme este regalo gracias por darme este regalo y llega la familia y dice padre le pagamos para que fuera para que viviera una experiencia de Dios y qué bonito es que tuvimos un predicador que nos habló de la palabra no nos trajo a turistiar nos trajo fue a predicar qué bonito y usted ve que ese se pierde y usted le dice vámonos a las cosas de Dios ¿saben cuál es el regalo? oigan salva un alma de la muerte ¿cómo? salva un alma de la muerte por eso Jesucristo llegó a decir hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento salva ¿ustedes saben qué es salvar un alma de la muerte? ¿ustedes saben qué es salvar un alma del infierno? una a una Jesús Santiago la palabra de Dios no dice lléveselos a todos sálvenlos a todos un montón que usted se preocupe por uno dice Jesucristo esa es la alegría más grande que puede haber en el reino de los cielos porque le robaron un alma a Satanás porque le quitaron un alma al diablo y usted puede ver más adelante el evangelio cuando dice y vi al diablo que caía del cielo como un rayo porque se predicaba la palabra de Dios ¿cuándo será el día que usted se preocupe por salvar un alma de la muerte? por salvar un alma del infierno por arrancársela al diablo porque ese se convierte ¿cuándo será ese día? muchas misas vas muchas lecturas bíblicas muchas novenas haces muchos rosarios y sígalos haciendo pero te falta algo trabajar por salvar almas de la muerte almas del infierno salvas un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados y esos pecados se olvidan Dios dice este me ayudó es un pecador no es un santo pero yo voy a olvidar esos pecados que tenía esas cosas malas Dios cambia nuestras cosas malas por algo bueno que tengamos ¿cuándo será ese día que usted se preocupe por salvar un alma de la muerte? porque un pecador se extravió y usted le predique la palabra yo les hago una pregunta ¿alguna vez usted ha enseñado a alguien a leer la Biblia? ¿alguna vez le ha regalado a alguien una Biblia y le dice tome léase esta Biblia yo se la regalo? ¿o alguna vez has obsequiado algún santo rosario y has explicado la manera de rezarlo? ¿alguna vez te has sentado por lo menos con un niño y le he dicho venga para acá vamos a leer aquí la palabra de Dios? Ustedes se preocupan porque sus hijos aprendan a trabajar y eso es bueno háganlo que no sean flojos y que no sean perezosos pero no es lo más importante ustedes se preocupan por la universidad por la escuela de sus hijos en la mañana va y lo llevan para que estudien para que se formen y si se enferman lo llevan al hospital eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo pero alguna vez se sienta con su hijo vamos a leer la Biblia yo quiero que su alma no se pierda yo quiero que su alma se salve vamos a colocarla entonces Jesús hoy en el Evangelio dice que él quería ir a muchos lugares quería ir a muchos sitios a predicar y a llevar la palabra de Dios y le dijo a los apóstoles yo no alcanzo para todos agarró a 72 y los mandó a los lugares y sitios donde él pensaba ir y saben para donde quería ir Cristo Marcos capítulo 16 versículo 15 Cristo quería ir a predicar a todos lados Cristo quería llegar a la que la palabra se difundiera por todo el mundo pero necesita trabajadores que salven un alma de la muerte que salven un alma del infierno que salven a un familiar que lleven a una persona las cosas de Dios oigan lo que dice Marco 16 15 y les dijo para ustedes que vinieron hoy aquí que creían que se iban a ir sin trabajo pues yo les pongo que creían que solamente venían a escuchar la palabra de ahora en adelante usted tiene trabajo y el día en que nos muramos si usted no lo hace yo se lo voy a decir delante de Dios yo se los prediqué yo se los dije y fueron a la misa no lo escucharon solamente fueron y se emocionaron un momento pero no hicieron caso y créame que yo soy el primero en decirle mire señor yo estaba trabajando yo iba de Venezuela aguantando hambre calor sueño fatiga cambio de horario este de todo por ir a predicar y un día me los encontré y por esto los grabé por si acaso me los encontré me los encontré y les dije que había que trabajar y que había que evangelizar y que la tarea era por todos lados y que había que salvar las almas para ti y ellos escucharon les entró por un oído y les salió por el otro yo lo voy a hacer acuérdense miren la tarea que tenemos todos marcos 16 15 y les dijo vayan por todo el mundo vayan por donde por todo el mundo por donde tenemos que ir por todo el mundo por todo el mundo es por todos lados la predicación de la palabra de Dios debe llegar hasta los últimos rincones de la tierra el evangelio debe llegar a todos lados y yo lo dije en estos días y ahorita lo vuelvo a repetir no tienen familia ustedes en otros países y ustedes no le mandan pesitos para allá y dinero donde están y no le mandan regalitos y cuando van a visitarlos no le llevan ropita y jugueticos y comida si bueno de ahora en adelante tarea para la casa cuando usted vaya a mandarle algo a un familiar así le ponga bravo no importa pero tiene que aprender dígale le voy a mandar para que se tome la soda le voy a mandar para la torta o para el agua pero primero le mando la palabra de Dios usted la descarga el evangelio del día le dice ahí le mando una hora de predicación y dígame de que habló el padre y después de que le diga de que habló dígale usted ahora si le mando para la soda tome ahí si le mando pero me está manipulando me está fantagiando no yo le estoy predicando porque la palabra de Dios dice que ustedes tienen que llegar a su familia en México y si no pueden llegar porque no pueden ir y va una vez al año dos veces al año o de vez en cuando o no hay de mucho tiempo el dinero le llega pero la palabra de Dios no llega y si usted no sabe lavar préstenos la batea que nosotros la vamos por usted si usted no sabe predicar compártale el evangelio si usted no sabe llevar la palabra de Dios si no sabe predicarla y enseñarla comparta los videos y ahí esa palabra va a llegar ¿a dónde tenemos que llegar? a todo el mundo vayan por todo el mundo ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? vamos a ver vamos a ver ¿a qué nos manda el Señor? ustedes que llegan a México con un teléfono ustedes que llegan a Guatemala a El Salvador a Honduras a Colombia a cualquier país vamos a ver ustedes llegan allá y llevan regalos llevan caramelos llevan comida llevan sodas llevan tortas pero vamos a ver si estamos haciendo caso cuando usted salga de este país a otro lugar del mundo ¿qué tiene que hacer? si es cristiano y anuncien la buena nueva a toda la creación ¿qué es lo que debemos hacer? y anuncien la buena nueva a anunciar la buena noticia la palabra de Dios ¿a quién? a toda la creación a su papá a su mamá a sus hijos a sus tías y además familiares ¿se dan cuenta que lo estamos haciendo mal? usted se va a otro país donde está su familia y lleva el carro full o la maleta full de regalo y está bien es su familia dele claro que sí si Dios la bendeció no deje de hacerlo pero no le está predicando la buena nueva no le está predicando el mensaje no le está predicando la palabra por eso Jesús los manda a ustedes a todos los lugares donde él quería llegar a donde quería ir hasta donde quería estar pero ustedes y yo somos bien flojos y bien perezosos que todavía no nos hemos tomado en serio por eso Mateo capítulo 28 versículo 19 llega a decir que la predicación debe llegar a todos los pueblos después de ser bautizado Mateo 28 19 deben enseñar enseñar al que no sabe es una obra de misericordia ¿se acuerdan? enseñar al que no sabe las cosas de Dios es una obra de misericordia miren como lo dice tan bonito Mateo capítulo 28 versículo 19 vayan pues ¿cómo? vayan pues ¿qué está esperando? vayan pues hoy es el día que usted tiene que irse de este templo de esta iglesia hoy es el día que usted tiene que irse de aquí con ganas con entusiasmo si nadie le ha dicho a usted trabaje para las cosas de Dios hoy yo lo contrato Dios le paga pero yo lo contrato hoy es el día que usted tiene que decir me voy a colocar en camino miren aquí yo no sé cuántas personas habrán pero que de aquí dos o tres salgan con el deseo de trabajar por las cosas de Dios yo me voy contento yo me voy feliz que de aquí dos o tres salgan con el entusiasmo de decir voy a trabajar en mi familia voy a trabajar en las cosas de Dios voy a llevar más palos que gata ladrones ahorita lo voy a mostrar pero yo voy a trabajar para Cristo yo me voy feliz vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Cristo quería llegar a todas las personas y le dijo a los apóstoles vayan 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 y hagan que todos los pueblos y naciones sean mis discípulos lo primero que hay que hacer bautícenlos hay que bautizarlos ya en su familia están bautizados sí lo segundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahí viene oigan y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes ¿cuál es el trabajo? enseñarles a cumplir todo lo que Cristo ha encomendado por ejemplo si en su familia la gente no se confiesa ¿qué tiene que hacer usted? enseñarles a confesar porque San Juan 20, 23 dice a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados si en su familia no se han casado por la iglesia ¿qué tiene que hacer usted? enseñarles que el matrimonio es un sacramento que Cristo le dejó y está en Mateo capítulo 19 versículo 5 si en su familia hay gente mentirosa ¿qué tiene que enseñarles? que el padre de toda mentira es Satanás y lo dice San Juan 8, 44 si en su familia hay muchachitos y muchachitas de novios y teniendo relaciones y sinvervenzura ¿qué tiene que enseñarles? que primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 enseña que es malo y es pecado la fornicación si en su familia hay gente viviendo en adulterio ¿qué tiene que enseñarles? que el adulterio no viene de Dios y está en Hebreo capítulo 13 versículo 4 eso es trabajar por el reino de los cielos enseñarle porque muchos en su hogar están en pecado porque todavía no saben ¿y quién le va a enseñar? usted y si usted se calla y si usted guarda silencio entonces es un mal obrevo vamos a volver al evangelio estamos leyendo San Lucas capítulo 10 versículo 1 ya saben que el trabajo es por todos lados que debemos ir a predicar la palabra usted verá si hacen caso o no ahora no crean que usted va a salir hoy con con entusiasmo va a salir hoy con alegría ahora sí me voy a predicar el padre me animó ahora sí me voy a evangelizar ahora sí me voy a predicarles a todos ya hoy me metieron electricidad me metieron corriente el padre me enseñó que yo tengo que ir a pregar ya ya un momentico Jesucristo le dijo vayan a trabajar pero miren lo que hay oigan a todos los lugares y los pueblos donde pensaba ir lo primero y les dijo la cosecha es mucha ¿qué fue lo que les dijo? la cosecha es mucha en español trabajo hay así como usted le dice a la gente primo véngase para Estados Unidos véngase para acá para el norte aquí hay bastante trabajo lo mismo le digo a usted vámonos a trabajar en las cosas de Dios aquí hay bastante trabajo así como usted motiva a la gente y se trae a los suyos para acá para que vengan a hacer hacer la vida y a trabajar y hacer dinero hoy les digo lo mismo a ustedes lo que dijo Jesucristo vámonos a trabajar la cosecha es bastante 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 pero y los trabajadores pocos lo que quieren predicar y evangelizar son poquitos ve que si hay trabajo las monjas las religiosas son poquitas son poquitas hacen falta monjas hacen falta religiosas los sacerdotes en el mundo somos poquitos hacen falta sacerdotes hacen falta curas presbíteros que prediquen la palabra de Dios los misioneros en el mundo son poquitos hacen falta misioneros los seminaristas en el mundo son pocos hacen falta seminaristas los matrimonios comprometidos en la iglesia son pocos hacen falta los músicos miren miren para allá allá están son pocos hacen falta más músicos los lectores uno solo hacen falta lectores los catequistas son pocos hacen falta catequistas la cosecha dice Jesucristo trabajo hay de sobra ustedes querían ver un lugar donde hay bastante trabajo bastante trabajo en la iglesia el problema es que nosotros ahí no queremos trabajar el problema es que nosotros ahí no queremos estar la cosecha es mucha 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 y los trabajadores son pocos los trabajadores son pocos no son muchos y los trabajadores buenos más poquitos poquiticos poquiticos gracias hay mucho trabajo en las cosas de Dios mucho mucho gente que no sepa de Dios bastante gente que se alejó de la iglesia muchísima gente que se apartó de las cosas de Dios un montón pero los trabajadores cuando usted se va a poner a trabajar gracias cuando usted se va a poner a evangelizar cuando es el día que usted se va a poner a llevar la palabra de Dios cuando es el día ponga a trabajar doña yo cuando es el día que usted le va a decir a su esposo viejo nos llegó la hora hora de trabajar hay bastante por hacer hay bastante trabajo hay bastante por llevar cuando será el día que ustedes y yo nos pongamos en las cosas de Dios a llevar a llevar la palabra de Dios cuando será el día que ustedes y yo nos pongamos a llevar el evangelio cuando será ese día los trabajadores son pocos que es lo primero que debemos hacer que es lo primero que nosotros debemos que es lo primerito escuchen rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos rueguen a Dios que envíe obreros no se vaya a misionar sin la oración no se vaya a predicarle a su esposo sin antes hacer oración porque la va a correr le va a decir de aflojada de tornillo para adelante le va a decir de todo primero váyase al santísimo haga oración y dígale señor yo quiero predicarle a mi esposo ayúdame tú va y me amansa ese león san marco de león amansa ese dragón que yo voy para allá y váyase a predicar si usted no le ruega a Dios si usted no le pide a Dios sepa lo que va a perder el trabajo sepa lo que va a perder la evangelización rueguen al dueño de la miez que mande trabajadores que mande que dígale señor mándeme a mi yo quiero ir yo quiero ir yo 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 quiero predicar yo quiero yo quiero señor yo no sé ni cantar yo no sé ni leer yo no sé ni evangelizar yo no sé nada pero yo quiero ir a usted me llama y yo voy yo quiero trabajar no sé nada pero así quiero ir dígale a Dios que lo mande usted dígale a Dios que lo mande usted o dígale a Dios señor mande un hijo mío para el seminario yo te pido que mande un hijo mío señor yo te pido que mande un hijo mío para allá una hija mía para el convento yo quiero que mi matrimonio sirva en la iglesia señor vámonos a un retiro ayúdame a mi esposo ese que es tan duro pídele a Dios rueguen al dueño que envíe trabajadores oigan pónganse en camino ah el trabajo para cuando es pónganse en camino desde que usted salga ahorita de esa puerta debe colocarse en camino no diga voy a esperar que mis hijos crezcan voy a esperar un tiempo más para casarme no el trabajo se hace de una sola vez pónganse en camino es decir ya no espere para mañana lo que puedes hacer hoy no lo dejes para otro día pónganse en camino significa si usted escuchó hoy la palabra de Dios si vino aquí no por casualidad usted acuérdese de este evangelio y diga hoy me voy a colocar las pilas ya lo escuché yo necesitaba escuchar esa palabra hoy lo voy a hacer hoy lo voy a hacer hoy lo voy a hacer y ahorita que llegue lo primero que tiene que hacer cuando escuche el evangelio compártalo así le bloqueen así le digan que no acostúmbrese que la gente va a recibir de usted cosas de Dios y a la gente que se acostumbre que usted está en la iglesia y no le dé pena y así ellos se irán a comprender que antes de hablar con usted o antes de recibir un regalo o recibir dinero o lo que sea tiene que conocer y tiene que escuchar a Dios si no no hay nada yo los envío cuando usted se vaya a trabajar no crea que todo va a ser color de rosa no crea que le van a aplaudir y le van a decir ay bravo muy bien no yo los envío mire 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 como corderos como corderitos mansitos tranquilitos y la gente con la que usted se va a encontrar en medio de lobos son unos lobitos que se lo van a comer enterito ¿eh? ¿no le ha pasado ya? ¿por qué la gente se desanima? ¿por qué la gente no quiere trabajar ya? ¿saben por qué? porque se encuentra con los lobos lobotes lobitos y las lobas también hay de todo tipo de lobos ¿y qué hace un lobo cuando ve un corderito? un banquete se lo come lo quiere acabar lo quiere destruir eso es lo que hace un lobo mejor explicado cuando usted llegue a hablarle de Dios a alguien usted va a ir con miedo no crean que usted va a poner a hablar con Dios y ya va a ir con valentía no, usted va a ir con miedo tatarateando y temblando asustado vengo a hablarle de Dios y quiero leerle y usted cuando vaya a leer usted está así con el dedo asustado y el lobo lo está viendo y usted está la palabra de Dios dice aquí esto esto y esto y le van a decir pero mira ¿y por qué tiembla? y se van a reír de usted ¿y qué va a hacer usted? se lo comió el lobo se va a asustar y dice no, yo no puedo cuando usted vaya a cantar cuando usted vaya a cantar pregúntele a los músicos no los conozco pero pregúntele ¿cómo hacían cuando estaban en el inicio? ¿no era difícil? ¿no temblaban? ¿no era difícil? ¿no se equivocaban? ¿no se les complicaba la vida? ¿no perdían la sintonía la melodía? ¿y no ensayaban bastante? ¿y no les salía bien al inicio? y ahorita son profesionales pero al inicio no era fácil pregúntele a Doris cuando estaba leyendo en estos días estábamos repasando la lectura Doris hablaba inglés hablaba inglés poco español y leía en inglés cuando empezó a trabajar yo la miraba ella leía las palabras y le pasaba lo de Kung Fu y confundía las leía mal ¿sí? y el otro día estábamos viendo los videos cuando comenzamos leía era difícil y ahorita ha mejorado ya ha mejorado oye cuando usted se vaya a hablar de Dios va a comenzar como un niño ¿no han visto a los niños caminando? se levantan dan tres pasitos y ¡pum! un golpe otro golpe pero no por eso usted debe dejar de hacerlo cuando usted vaya a acercarse a las cosas de Dios va a recibir golpes más golpes que una gata ladrona se va a encontrar con lobos su esposo le va a decir pero mira la señora ahora se puso falda mire la cristiana y ¡guau! y se va a reír de usted parece parece evangélica mira y se va a reír de usted y cuando usted vea cuando usted mire vaya a predicar la palabra de Dios a su esposo y vaya a llevar la palabra Dios le dice ay mi amor yo la quiero mucho pero a ustedes le aflojaron como tres cuerdas como tres tuercas ¿cómo le ocurre usted venir a hablarme de Dios a mí? yo con Dios no creo ¿cómo usted va a venir? se van a reír de usted y los lobitos sus hijitos menos van a creer y si usted va a predicar a su suegra menos a su nuera menos a sus vecinos menos a los compañeros de trabajo los van a bloquear le van a decir santurrones beatos le van a decir besasantos yo no sé qué cualquier curita monja madre Teresa cualquier 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 burla le van a hacer entonces acuérdense del evangelio el evangelio dijo que cuando yo predicara se van a reír de mí si no se ríen de usted y si no se burlan de usted y si no hacen chistes de usted y en la familia se van a reír ahí viene el cura ahí viene el cura y usted no es cura y ahí viene el padrecito de la familia ahí viene ahí viene ahí sí el que antes tomaba y ahora no toma el que antes bailaba pegado y ahora no el que antes andaba de mire mire andaba con una y con otra y ahorita ya dejó ay sí sí muy santo se van a reír esos son los y que tiene que hacer usted defenderse digan lo que quieran como los chinos en Venezuela yo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado yo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado no me importa lo que diga como corderos en medio de lobos pongan la pila a trabajar y se van a dar cuenta el problema es que ese paso no lo superamos nosotros a la primera que se rían de mí a la primera que se burlen ya dejo todo si usted supera y da esa vuelta da ese paso miren no lleven ni dinero ni moral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino usted para predicar no necesita de nada ni moral ni sandalia ni dinero nada de eso no se preocupe de eso no se dé mala vida por eso que Dios se acuerda de usted y cuando usted llegue no se ponga a saludar a la gente por el camino no se ponga a hablar de lo que ellos quieren Dori vengo a hablarle de Dios y dice Dori pero ya va ahorita ahorita primero vamos a chismear no no dice el evangelio no se pongan a saludar a la gente en el camino usted vaya con un objetivo usted vaya con una meta usted vaya en su mente con el deseo de evangelizar que el otro quiera echarle cuentos que el otro quiera hablarle que el otro quiera decirle interrumpirle no deje que le quite el momento donde usted le va a predicar la palabra de Dios dice la palabra que la gente es muy conversadora de sus temas que la gente es muy platicadora de lo que le parece pero esa gente no deben colocarse a saludarla no se preocupe de morrar de sandalias de llevar nada para el camino Dios se lo provee Dios se lo regala Dios se lo brinda Dios le da la oportunidad de tener lo que usted necesite para predicar oigan cuando entren en una casa a donde hay que ir a predicar cuando entren en una casa en su casa tiene que ir a predicar cuando usted salga de aquí tiene que ir a predicarle a los suyos si quiere haga la prueba póngase a predicarle a su esposo ahorita lo despierta y le habla de Dios para que usted vea como se pone un lobo póngase a predicarle mañana cuando llevan a sus hijos para la escuela mañana póngase a hablarle a sus hijos de Dios para que vea como se pone lobitos cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa la predicación de la palabra de Dios tiene como resultado llevar a su hogar paz digan que la paz reine en esta casa y si ahí hay gente amante de la paz y si de repente alguien ame la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá ese deseo de paz se cumplirá si usted lo lleva quiere que en su casa haya paz si predique la palabra pero primero va a haber guerras y luego que le van a hacer la vida imposible pero después de que usted se ponga a predicar después de que usted se ponga a evangelizar ese deseo de paz va a llegar mire lo que viene mire ya vamos a terminar oiga quédense en esa casa quédense en esa casa quédense en esa casa donde hay que predicar en la casa suya de usted a los de su familia a los de su hogar a los de su casa quédense en ahí predicándole no dejen de hacerlo a veces predicamos a veces predicamos uno o dos días nos emocionamos llevamos la palabra y ya ya no le predico más ya le evangelicé se va por allá y volvió y a este ya se le olvidó todo de lo que le había hablado quédense en esa casa significa sean constantes progresen avancen no dejen de hacerlo quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan no sea exigente ni en la comida ni en la bebida coman de lo que les den coman de lo que les sirva comiencen por ahí usted quiere predicar en su familia a la hora de la comida bendiga los alimentos pídele a Dios enseña mire que usted cuál fue la cita bíblica que le dije que aprendieran me volvió recordársela primera de qué no primera de tesalonicense primera de qué de Timoteo capítulo dos versículo que dice Dios quiere que todos los hombres se salven en su familia Dios quiere que la familia se salve quédense en esa casa coman y beban tarea para la casa enseña a sus hijos a bendecir los alimentos comiencen por ahí enseña a sus hijos que cuando llegue en la noche en el día a leer un capítulo de la Biblia en la mañana cuando se van a la escuela en vez de darle el teléfono y colocarles internet o lo que sea dígale vamos a rezar Padre Nuestro y Ave María los mandamientos los sacramentos comiencen por lo menos con el Padre Nuestro en su casa quédense ahí y todos los días hagan lo mismo para que ellos aprendan quédense en una en su casa en esa casa coman y beban de lo que les den porque el trabajador tiene derecho a su salario no se preocupe del dinero no se preocupe por la paga si usted trabaja para Dios Dios le va a recompensar el trabajador tiene derecho a su salario de eso no se preocupe de eso no se preocupe preocúpese por llevar la palabra de Dios preocúpese por evangelizar preocúpese por llevar el mensaje no se preocupe de más el trabajador tiene derecho a su salario oigan no anden de casa en casa no anden chismeando de una casa en otra casa no anden por ahí por un lado quédense en la suya y dedíquense a la suya no anden preocupados voy a evangelizar al vecino y todavía la suya no ha sido evangelizada ni misionada voy a enseñar a rezar a la abuela de al lado y sus hijos todavía no saben rezar oigan en cualquier ciudad donde entren y los reciban coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios ya se acerca a ustedes el reino ese es el mensaje de hoy que ustedes y yo nos preocupemos por trabajar para Dios adelante la mano los que quieran trabajar todos 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 ese lo felicito si es verdad lo que ustedes están diciendo sepan que no habrá uno solo que se convierta sino todos ustedes multiplicados por dos y por tres usted imagina que nosotros nos propongamos a convertir a nuestra familia que nos propongamos a llevar la palabra de Dios cual es el querer de Dios primera de Timoteo capítulo dos versículo Dios quiere que todos los hombres Dios quiere que todos los hombres usted quiere que su familia se salve usted quiere que su marido se salve que su esposa se salve que sus hijos se salven saben que hay que hacer ir a predicar por eso siempre les digo los buenos somos más y llegó la hora llegó la hora de evangelizar ahora hay que cumplirlo ahora hay que llevarlo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el día de mañana antes de la bendición estaremos en la iglesia San José en la puente si Dios quiere compartiendo la palabra de Dios miércoles miércoles 30 minutos de Los Ángeles cualquier persona en las redes sociales que quiera ir puede llamar puede llamar a quien Arturo al número como es el número no se lo sabe ahorita ahorita lo pongo ahí al final para que usted lo vea cualquier persona que quiera participar estamos en las redes sociales ahí le pongo el número para que usted lo pueda ver para mañana escuchar la palabra de Dios bueno para mí ha sido muy grato estar con ustedes y compartir con ustedes esta enseñanza ojalá ojalá que lo tomen en serio ojalá que de aquí salgan personas a predicar y a evangelizar a llevar la palabra muy bonito que hayan venido muy hermoso pero si por lo menos uno o dos se ponen las pinas a trabajar me alegraría mucho ahí están los videos ese video cuando usted llegue en su casa lo mira lo comparte a las personas para que pueda tenerlo y si usted alguna vez quiere llevar a las personas a conocer un lugar sagrado tierra santa lugares marianos roma la peregrinación allá en méxico vamos a ir aquí está doris aproveche le dice doris denme el número ahí 818 599 40 56 y usted lo va a poder lo va a poder este tener ajá ahí está arturo 626 638 58 43 gracias muy amable ese para mañana ir para allá a compartir la palabra de Dios bueno agradezco al grupo que me invitó que Dios le bendiga muchas gracias a las personas al padre por darme la oportunidad de predicar a Doris Arturo por traerme y a todos ustedes por estar aquí vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición de Dios en este día el señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Dios les bendiga y les acompaña y les hablaron Doris el padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos un feliz día para todos lo queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal Dios mediante no falten los esperamos gracias